En el próximo bloque B, Gravedad Cero. Todos dicen que tener un programa los domingos a las 22.15 es riesgoso. Bueno, mejor. Gravedad Cero. Domingos, 22.15, Canal 7, Argentina. Malboro tiene 10 convertibles rojos con los gastos pagos por un año. Convertí tus paquetes de Malboro en uno de los 10 convertibles rojos. Uno puede ser tuyo. El fumar es perjudicial para la salud. La televisión acerca. Adorable juventud. Música. Música. Confío en que esta tarde podré salir a la calle. Ah, no, ni lo piense. Si es un día horrible. No, no, no. No lo dejaré. Se quedará en la cama y tomará una taza de palo. Y mañana nos llevaré a conocer Palermo. Y el domingo mañana. Dios querrá que sea un lindo día. 50 años de la televisión argentina. 50 años de la televisión argentina. Música. 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 Todo por dos pesos. La mejor manera de empezar la semana. ¿Qué es lo que quiere pobre Pokémon? Vamos al valle y estemos a solas. Que yo te muestro el Pikachu y vos me acariciás las pokebolas. Este lunes a las 11 de la noche con Mario y Marcelo. Me voy a despedir con una frase de mi amigo Santo Biasati que me dijo mientras se tomaba una caña en un barcito de Palermo. El público es muy severo. Un día no sonreís y se acuerdan hasta de tu madre. Por Canal 7 Argentina. Un día no sonreís y se acuerdan hasta de tu madre. ¡Venido! ¡Venido! Muy pronto. Código Negro. Por Canal 7 Argentina. Almorzando con Mirta Legrán. Este lunes un tema fascinante. Acupuntura y salud con el doctor Monek Guz, especialista en esta técnica milenaria. Adriana Brodsky, actriz. Mónica de Alzaga, original conductora de televisión. Jorge Kassner, solista del divertido grupo Los Sultanes y un final a todo ritmo. Este lunes a las 12.30 por Canal 7. Estás en Canal 7 y no sos el único. Nos estamos viendo. Adrián Suárez. Este mes en Rolling Stone. En el próximo bloque de Gravedad Cero. Acérrate a mi pecho, abrázame con fuerza, siénteme despacio y ábreme la puerta que una vez cerró. Tu corazón herido. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Gracias, doña Carmen. Nos vemos mañana. Lays, las más queridas en todo el mundo. Comer una sola, imposible. Todos dicen que tener un programa los domingos a las 22.15 es riesgoso. Bueno, mejor. Gravedad Cero. Domingos, 22.15, canal 7, Argentina. Se acuerda de la primera vez que vio tele. Esas vidas, amigos televidentes, hoy se han visto en Galanava con la presencia de los televisores que irradian desde las 17 horas a las 24 las imágenes de Canal 7 de televisión. Y de Andrea cuando era chiquita. ¿Y sabes por qué estoy contenta? Sí, porque el padre Daniel viaja y ha dicho que regresará con tu mamá de la rama. Y de este mundial. Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra de luna en el campo de fuego. ¡Argentina 78! Este miércoles a las 22 le vamos a mostrar la historia de Canal 7, la de la televisión y la de los últimos 50 años de la Argentina. Una investigación histórica de Miguel Rodríguez Arias. Miércoles, 22 horas. 50 años de Canal 7. 50 años de Televisión Argentina. Con nuestros invitados. Estudio País es una fiesta. Somos hincha número uno de su programa. Espera un momentito, no seas hipócrita. Estaba durmiendo la fiesta. Eso. ¿Qué está diciendo? No, no me engañe. Porque hoy tuve que llevar al perro a las 5 de la mañana al veterinario. ¿Qué tal voy a hacer? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana un cabarelo lleva al perro. Este lunes, con todo lo que pasó en el viaje a Santa Rosa de Calabuchita. Este lunes, a las 2 de la tarde, Estudio País, Canal 7, Argentina. ¡No se lo pierda! ¡No! Este lunes, en vivo, a las 22. El otro show, Supernova 7. No se olviden, chau. Por Canal 7 Argentina. Si es un gran actor, nadie lo pone en duda. Que tiene una personalidad interesante. Que es cálido. Trae muchas cosas más. Este martes, en la conversación, Raúl Rizzo. Lo loco es la reacción del público, ¿no? Porque uno imagina que el público reacciona de... Que se va a reír, no, el público se pone solidario inmediatamente. Te prometo que te va a gustar mucho. Este martes, la conversación con Raúl Rizzo. Este martes, a las 11 de la noche, en Canal 7, Argentina. En la maternidad, Ramona dio a luz a Alejandro. Las cámaras de desayuno estuvieron allí. Este lunes, los invitamos bien temprano a estar con nosotros, porque la señora Ramona viene a presentarnos ya oficialmente a un ahijado de nuestro programa. Este lunes en desayuno. Y además hablamos del tiempo y del tránsito y les prometemos con Víctor Hugo y todo el equipo los lindos momentos de siempre. Este lunes, a las 7 de la mañana, desayuno. Más que noticias. Tocá tu música en la radio. Si tenés una banda de rock o pop, un grupo de folclore o tango, o cantás en un coro, participá en el segundo concurso Cátedra Libre de Música Joven. Consulté las bases en www.espaciocátedra.com.ar Pedilas por mail a concursocátedra.com.ar Y si ganás, vas a grabar tu disco. Dar un recetal en vivo desde Radio Nacional. Y participar de clínicas dictadas por músicos profesionales. Apurate. Cierra el 31 de octubre. Transmite LS82. TV Canal 7. Buenos Aires. Argentina. Seguimos con más programas y ahora de acá de los...